hola bienvenido al volumen número 3 aquí dexter volumen número 3 smart money tool es la herramienta de confirmación y este se trata sobre el inicio y el final de cada movimiento del mercado que esta es sólo una herramienta de confirmación por lo tanto es importante entender el volumen número 1 que es para el framework el volumen número 2 que es el de power of three para saber qué es lo que estamos midiendo y las standard deviations igualmente y este volumen número 3 es para una herramienta de confirmación que nos va a ir confirmando cada cambio en la entrega de precio cualquier movimiento del mercado cuando inicia va a ser en un pd array higher time frame y se va a mover con un objetivo hacia un pd array higher time frame opuesto vamos a obtener un movimiento de un pd array a un pd array b aquí es donde se va va a suceder el inicio de cada movimiento al llegar al pd array higher time frame vamos a encontrar los primeros fractales del mercado que imprime aquí ok pero como sabemos hay muchos pd arrays disponibles en todo momento lo que es la smt nos va a confirmar que es el inicio y el final del movimiento la smt como tal es una divergencia entre precios entre dos pares o dos mercados correlacionados puede ser positivamente o negativamente en este ejemplo es un ejemplo de una correlación positiva tienes que estar comparando el mercado que estás analizando y trabajando con un mercado que tenga una correlación en este caso es positiva pudiera ser que en las líneas rojas es euro dólar y las líneas azules libra dólar o pudiera ser que la ley las líneas rojas sean nasdaq y las líneas azules sea sip 500 ok son mercados que están correlacionados positivamente en otras palabras los mercados se tendrían que mover simétricos igual pero durante las dinámicas de price al llegar a ciertos puntos específicos como lo son los pd arrays higher time frames vamos a encontrar este tipo de divergencias donde uno de los dos mercados va a ser algo distinto en este caso podemos ver como el mercado de líneas rojas toma un sell stop hace un mínimo más bajo dentro del pd array mientras que el mercado de color azul tiene un mínimo más alto que el anterior por lo tanto aquí encontramos esta divergencia y este sería el inicio del siguiente movimiento es una confirmación de que va a iniciar la siguiente expansion o distribution lo mismo sucede para el caso opuesto en un entorno bajista cuando price llega a un pd array bajista higher time frame vamos a encontrar este tipo de divergencias cuando sea el final del movimiento y el inicio del siguiente movimiento y es lo mismo vamos a encontrar esta diferencia de precios donde uno hace un máximo más alto y el otro un máximo más bajo que el anterior en la misma vela con la misma hora todo es en el mismo momento cuando se imprimen estas divergencias es en la misma hora no es ni minutos después ni minutos antes ni horas después ni horas antes todo es en la misma hora estas divergencias suelen suceder cuando hay noticias estos últimos movimientos que generan las divergencias suelen ser en publicaciones de noticias ok entendiendo esto y sabiendo que es el inicio de cada movimiento la smt es la confirmación del inicio aquí es cuando ya empezamos a proyectar con las standard deviations los siguientes movimientos price llega a un pd array higher time frame nos confirma una smt y este es el momento cuando podemos hacer estas proyecciones para los siguientes movimientos de price hacia el pd array opuesto ok pero es muy importante identificar el pd array opuesto al cual se va a dirigir y tenemos que hacer o buscar el rango que coincida las standard deviations con el pd array opuesto higher time frame aquí ya tenemos el encuadre del volumen número 2 este esta proyección de las standard deviations pero tenemos una herramienta de confirmación que en este caso es el smart money to la smt price al llegar a la desviación punto 5 1.0 vamos a encontrar los primeros retracement para la continuación de esta distribución ok aquí encontramos los primeros movimientos del change in the state of delivery el cambio en la entrega de precios de bajista a alcista que encontraremos los primeros movimientos y retracement dentro de este rango hacia el pd array opuesto tenemos un target a donde apuntar el pd array higher time frame opuesto y mientras se desarrolla y se mueve price hacia este punto vamos a encontrar distintos puntos de inflexión donde también podemos encontrar algunas smt en estos puntos de inflexión price al moverse hacia este pd array opuesto vamos a encontrar también distintas smt no sólo al inicio del movimiento de lo más bajo sino también en los retracement cuando inicia la continuation también podemos anticipar una smt y las smt no sólo suelen ser en altos o mínimos swing highs o swing lows también pueden ser entre pd arrays que sean de la misma hora suelen ser muy comunes en las liquidez interna fair value gaps bc civis por ejemplo donde un mercado retorna a un fair value gap y el otro mercado correlacionado se mueve a un a un bc pero que es está más por debajo más abajo entonces hay como una divergencia donde uno rebalancea un fair value gap más alto y el otro uno más bajo ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto aquí estamos viendo el otro mercado que es correlacionado y podemos encontrar las divergencias mientras vemos al mercado moviéndose ok iniciando por el pd array higher time frame donde encontramos el inicio de esta expansion ok y terminando en el pd array opuesto y en las standard divisions que utilizamos para medir este movimiento que nos confirmó la smt ok y vemos aquí también en el en la parte alcista del pd array higher time frame este a esta divergencia nos confirma el final de este movimiento alcista aquí es el momento donde o sacamos nuestras posiciones o tomamos parciales o breakeven depende lo que sea que estés buscando pero en teoría aquí Y ya estamos finalizando este movimiento de un PD Array A a un PD Array B. En conclusión, la SMT nos va a ayudar a encontrar el inicio y el final de cada movimiento. Cuando está iniciando un movimiento con SMT, también es el final del movimiento anterior. Porque por ejemplo, para llegar a este PD Array Higher Time Frame, Price tuvo que venir en movimientos bajistas. La dirección era bajista hacia este PD Array Higher Time Frame. Al llegar a este PD Array, es el final de ese movimiento bajista. E inicia el siguiente movimiento en la dirección opuesta, alcista, hacia el PD Array Higher Time Frame B. Es un final y un inicio. Es un cambio de dirección donde Price tiene este retracement o reversal, dependiendo. Pero en todos los escenarios siempre vamos a ver cómo Price se mueve de un punto hacia el otro punto. Vamos a enfocarnos dentro del inicio de este movimiento. Ya que no solo hay un tipo de SMT. Hay distintos tipos de SMT, pero llevan un orden. Todo esto que estamos entendiendo ahorita es el Directional SMT. Estamos llegando a un Higher Time Frame PDRay que nos va a generar un movimiento hacia el otro PD Array o en la otra dirección. Vamos a darle un poco de zoom aquí a esta área. Y dentro de este fractal, donde inicia el movimiento alcista en un Lower Time Frame, vamos a encontrar otras divergencias, pero dentro de la primera. Para poder llegar a esto, tendríamos que haber ya anticipado la primera divergencia, que viene siendo la del PD Array Higher Time Frame. No puede existir esta sin la otra. Primero es la de Higher Time Frame, que viene siendo la del PD Array. Y después viene la del Momentum. Esta es en un Lower Time Frame. Imagina que este es un gráfico de 15 minutos. Y el Lower Time Frame sería un gráfico de 1 minuto o de 5 minutos. Encontramos la primera divergencia en el gráfico de M15, en el PD Array Higher Time Frame. Y tenemos la confirmación del cambio de dirección. Ahora, para refinar esto, nos vamos a un Lower Time Frame. Y dentro de estos fractales, vamos a encontrar otra divergencia con los mismos mercados. Pero, que esta nos va a indicar el momento exacto donde va a iniciar la Expansion. Es el Momentum de la Distribution. Son dos tipos de divergencias. Directional SMT y Momentum SMT. En otras palabras, Higher Time Frame y Lower Time Frame. Higher Time Frame sería para el Directional SMT y Lower Time Frame para el Momentum SMT. Vamos a poner un poco las piezas juntas de los volúmenes 1, 2 y 3. Este gráfico es Nasdaq el día jueves 13 de junio de 2024. Estamos viendo los IBDA Data Range. Tenemos tres semanas de información. Tres semanas de data. El rango más bajo es el de la semana número 2. Este es nuestro Main Range. Y vemos que Price se encuentra en la desviación número 2 y 2.5. Sabemos que esta área es una zona de Retracement o de Reversal. Y lo que queremos anticipar es qué va a hacer Price en los siguientes movimientos. Al estar en una zona de Retracement o Reversal, lo más probable es que tengamos un Retracement. Y en un Retracement, Price busca lo que son las liquidez interna. Aquí identificamos un Fair Value Gap de 4 horas. Este es nuestro objetivo. Este es nuestro PDA Ray que estamos buscando que Price alcance. ¿Ok? El enfoque se va a centrar aquí, pero con esta información de los IBDA Data Range. Donde Price nos está mostrando que estamos en una zona de Retracement o de Reversal. Por el Expansion o el movimiento que tuvo en estas tres semanas. Ya es momento de un Retracement o de un Reversal. Eso nos da el marco de trabajo, el encuadre, el Framework, la lógica, la narrativa. De qué es lo que va a ser Price en los siguientes movimientos. Entonces vamos a centrarnos y darle zoom a esta área específicamente. Y vamos a profundizar. Pero no olvides que la narrativa se está tomando de los IBDA Data Range. De esta información. Lo que vamos a ver a continuación viene dentro de toda esta data. De las tres semanas de información. De los IBDA Data Range. Es un gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Este es el momento exacto. Donde estábamos anteriormente en el gráfico de 4 horas. Aquí podemos ver el Fair Value Gap de 4 horas. Aquí hay un ojito color azul. Ese es nuestro objetivo. Nuestro target. Estamos pensando en él. En movernos hacia ese punto. Este es un gráfico de 15 minutos. Y aquí podemos encontrar la primer divergencia. Ya en la zona de retracement y reversal de 4 horas. Vemos como Nasdaq toma el Previous Daily High sin problema. Y ese IP500 que es el mercado de abajo. No toma el Previous Daily High. Es la primer divergencia que tenemos. El final de este movimiento alcista. Y el inicio del siguiente movimiento bajista. ¿Hacia dónde? Hacia el Fair Value Gap. Tenemos ya nuestra Directional SMT. Que se formó en la publicación de las noticias de las 8 y media. En el PPI. Por lo tanto, estas divergencias suelen desarrollarse en publicaciones de noticias. Cuando hay volatilidad. Si observas, la divergencia se formó en una sola mecha. Es un movimiento con velocidad. Al formarse esta divergencia. Ya tienes tu primer Directional SMT. Para que te confirme esta dirección. Ahora, una vez tengamos esta información ya. Directional SMT. Tenemos que también darle Zoom a esta área. Para encontrar el Momentum SMT. Donde va a iniciar el movimiento. Hacia el Fair Value Gap de 4 horas. En Nasdaq. Que es lo que estamos buscando. Aquí encontramos el gráfico en 3 minutos. Dentro de la misma porción. De las 8 y media. De la publicación de estas noticias. Este ya es el gráfico de 3 minutos. Tenemos la vela de las 8 y media. Donde se publicó la noticia. De momento, no tenemos ninguna divergencia. En este punto. Únicamente la Directional SMT. Que es la línea azul que se ve arriba. Del gráfico de 15 minutos. Estamos buscando el Fair Value Gap de 4 horas. No tenemos una divergencia en este momento. Clara. De Momentum. Aquí es muy clave ser paciente. Esperar. Cuando sea claro, lo vas a ver. Cuando no está, confía en que no está. Es muy raro que pases por alto una divergencia. Que estés viendo en los mismos horarios. Ok. Pon atención a este CB o Fair Value Gap de las 8.36. Ok. Es en la misma hora. Es el mismo liquidez interna o Fair Value Gap que está marcado en los dos mercados. Este es NASDAQ, el de arriba y el de abajo es SIP500. ¿Qué vemos aquí? Momentum SMT en Fair Value Gap. No solo es en Highs y Lows. También es en liquidez interna o Fair Value Gap o PDRAs. Vemos como NASDAQ llega a este CB de las 8.36 y SIP500 no llega a este CB de las 8.36. Esta es un Momentum SMT, pero ya viene acompañada del Directional SMT, que es la línea azul que podemos ver arriba. Entonces, aquí vamos ya encuadrando todo y podemos ya tener como esta confirmación que es el momento donde Price se tiene que empezar a mover hacia el Fair Value Gap de 4 horas, que ese ha sido nuestro objetivo. Solamente que estamos anticipando el momento exacto o la precisión para moverse hacia este PDRA, Higher Time Frame. Vemos aquí como Price, después del Momentum SMT, Price empieza a tener estas Expansions. Pero no solamente es la Expansion. Es el objetivo hacia donde estamos apuntando la confirmación de la dirección, del Directional SMT, y después el momento donde Price va a iniciar esta Expansion. Aquí ya podemos presenciar el Momentum SMT, después del Directional SMT, y vemos como Price primero hace uno y luego el otro, y es cuando empieza a moverse. Vas a encontrar el Directional SMT y no por eso se va a mover inmediatamente hacia tu Target o tu Dragon Liquidity. Tienes que esperar el Momentum SMT para los siguientes movimientos de Price. Es muy importante que no pierdas de vista que todo lo que vimos en Lower Time Frames se encapsula en el Higher Time Frame. Este es un gráfico de 4 horas, la idea, la narrativa, la dirección bajista, el objetivo Fair Value Gap, nos la dio este gráfico de 4 horas, con las 3 semanas de información. Los IPDA, Data Range. Por eso es importante encuadrar, enmarcar, apuntar y anticipar. Todas esas cosas juntas, pero lo primero es el encuadre, para saber en dónde estás parado en función de tus rangos anteriores. En este caso, en dónde estábamos parados, en una zona de Retracement o de Reversal, en la desviación 2 y 2.5. Que si hubiéramos estado en la desviación número 1, pudiéramos anticipar una continuación hacia la desviación número 2 y 2.5. La divergencia la buscamos en estos Lows, y aquí es donde buscamos el Directional SMT y el Momentum SMT para la Continuation hacia la desviación 2 y 2.5. Pero en este escenario estamos en la 2 y 2.5, es una zona de Retracement o de Reversal. Por eso apuntamos en movimientos bajistas hacia ese Fair Value Gap. Es importante que no introduzcas la SMT como herramienta principal. Esta es una herramienta secundaria, es para confirmar lo que ya tienes en tus herramientas anteriores, que vienen siendo los IPDA Data Range. Aquí donde estamos en la vela de 4 horas, o en el rango de 4 horas, es lo mismo que vimos en el gráfico de 3 minutos. Este movimiento bajista hacia el Fair Value Gap. En la Momentum SMT, donde inició ese movimiento. Todo esto es dentro de esta zona. No es nada nuevo. No porque cambiemos de Time Frame, es otro gráfico o otro mercado. Es lo mismo. Solamente que le estamos haciendo ese zoom. Estamos como con un microscopio, viendo cada vez más adentro y más adentro. Esta es la plantilla que utilizo personalmente para anticipar las SMT. Me gusta tener dos pantallas. Una para el Directional SMT y otra para el Momentum SMT. Este es un gráfico de 15 minutos, donde se compara a Nasdaq, S&P 500 y Dow. En cada divergencia que encontramos en Price, podemos anticipar el Momentum SMT. Ahora, te preguntarás, ¿y esos recuadros colores azul, rosa y naranja que son? Este es un indicador que te puede ayudar o facilitar la detección de los máximos y mínimos importantes de las sesiones pasadas para poder visualizar de mejor manera estas SMT. Este es el indicador. Este es el nombre. Le puedes dar pausa al video. Esta es la configuración. Son tres distintos box o cuadros. El primero es de la vela de las 2 AM. El otro de las 6 AM. Y el siguiente es de las 10 AM. Aquí vas a encontrar las divergencias entre los pares correlacionados. Y es más fácil identificarlas. Una vez que se colorean con estos box, poder ver estas divergencias que hay en Price en el momento presente. Ahora, tu tarea aquí es, al identificar y tener ya las divergencias, el Directional SMT, este es 15 minutos time frame. Para tu estudio, ve a cada una de estas divergencias que identifiques y vete a un time frame de un minuto o de tres minutos y encuentra el Momentum SMT en cada uno de estos movimientos. En cada una de las Directional SMT, en un lower time frame, tu vas a encontrar la Momentum SMT. Así es como vas a anticipar el inicio de la Expansion, de la Distribution, el momento exacto, preciso, donde Price empieza a moverse. Con estas dos confirmaciones, Directional SMT y Momentum SMT. Donde está la lupa roja, es donde vimos el ejemplo anterior. Aquí vemos el Directional SMT. Aquí es donde anticipamos el movimiento hacia el Fair Value Gap de 4 horas. Este es el SIP500 y el NASDAQ es justamente acá. Podemos ver como en el recuadro azul pasado, nos marca del día anterior, las sesiones anteriores. Y este máximo no fue superado, que es de la PM. Y acá en NASDAQ lo superamos completamente. Es una divergencia, Directional SMT. Ok, entonces, en conclusión, hay dos tipos de SMT. Directional SMT, que viene siendo lo mismo que el Higher Time Frame SMT. La número dos es el Momentum SMT, que en otras palabras viene siendo el Lower Time Frame SMT. ¿Y dónde es probable encontrar estas SMTs? En las Standard Divisions Levels o en Higher Time Frame Speed Arrays. Cuando hablamos de Standard Divisions Levels, este puede ser en la desviación .5, en el primer retracement, en la Silver Bullet Zone, en la desviación 1 y 1.5. O en el final de este movimiento, en la desviación 2 o 2.5. O en la 4 y 3.5, en los extremos. En cualquier desviación, depende lo que sea más probable y donde esté, podemos encontrar estas divergencias. Para confirmar los siguientes movimientos. En cada inicio y el final de cada movimiento, vamos a encontrar una divergencia SMT. Espero y sea de utilidad esta herramienta y te ayude a entender más las dinámicas de los mercados y de Price. Y pues nada, saluda Dexter y nos vemos en el siguiente volumen.